Ellos quieren cargárselo porque saben perfectamente que dentro de nuestro esquema constitucional si tú vuelas una de las partes, no más representativas, sino directamente el esqueleto porque somos una monarquía parlamentaria, automáticamente cae toda la Constitución. Y por lo tanto, ¿qué es lo que les permitiríamos a esta gente? Si ocurre que lo reconstruya. ¿Quién? Ellos. O sea, imagínense el desastre de carta magna patrocinada por esta gente. Que ni creen en la propiedad privada, ni creen que tú tengas tu vivienda, ni creen en el mérito, ni creen en jueces independientes. Ni creen en libertad de prensa. Imagínense el Estado que saldría de eso. Pero, así es, quiero que veamos quiénes son sus socios. Es decir, si las palabras de Pedro Sánchez fuesen ciertas, si estuviese diciendo lo que piensa, no estaría con esta gente. Bueno, el primero de ellos, Pablo Iglesias. ¿Cómo actuaba? Lo van a ver cómo actuaba. El resto aplaude, porque es un acto en conmemoración de que el 23F no triunfó el golpe, sino que triunfó la democracia. ¿A él le molesta? ¿Por qué le molesta? Ah, porque es que resulta que quien sí que sobrevivió a esa situación, fue la institución monárquica. ¿Y con quién lo paga? ¿Vais resulta que lo paga? Con Felipe VI. ¿Pero qué tiene que ver Felipe VI con lo que está pasando Juan Carlos? Dice, su padre. Bueno, ya, como culpemos a todo el mundo de lo que ha hecho su padre, eh, señor Iglesias, y vamos a ir finos, ¿verdad? Bueno, atención a qué ocurría en esa celebración. Fíjense.